Calle Risa Está en Calle Risa 2.0 Estamos a disfrutar de la nueva era de la comedia ecuatoriana ¿Qué opinas tú sobre Donald Trump que ha puesto a la venta el planeta Saturno para con las ganancias de la venta terminar de construir el muro que divide Estados Unidos con México? Muy bien, muy bien porque igual nosotros creo que no le podemos sacar provecho a ese planeta Mi amor, ya cobré, te invito a comer Habla, asegura tu parrillada, venga, asegure su parrillada Pide la broda, agarre tu parrillada Gracias mi amor por invitarme a comer esta parrillada Está buena Buenísima ¿Tiene café? Un poquito de azúcar, café ¿Yerba Risa? ¿Mande? ¿Pan? Claro, entonces prepárenme todo eso mañana y me lo llevo a la casa al desayuno Bueno, yo le estoy diciendo, ¿ya compró el café? Usted es necia, no compró el café Ay, me encanta, llegué a 50 likes Pero 50 Ay, no, o sea A ver 100 likes Ya viste Oh, está bonita El teléfono Ve, una ¡5 de casa! ¡5 de casa! ¡Ay, no! Esto es un trabajo para Spiderman Esto es un trabajo para Spiderman ¡Gracias! ¡Mami! ¡Estaban allá adentro! ¡Mi papá le estaba besando! ¡Sinvergüenza! ¡Sí, mami! ¡Y después le comenzó a sacar la blusa, la blusa! ¡Descarado! ¡Sí, mamá! ¡Y después mi papá le sacó la enagua! ¡Cínico! ¡Y después comenzó a hacer, comenzó a hacer, comenzó... ¡Mami! ¿Cómo se llama eso que tú haces con el chofer cuando mi papá se va a trabajar? En este momento la voy a llamar para que no devuelva a escribir más ¡No! Eso sí, no te lo voy a permitir Esa relación que tienes con ella tiene que durar el tiempo que tiene que durar, mi amor, no importa Además, ella es la tonta que se enamora de ti Sabiendo que tú eres un hombre casado, mi amor ¡Ay, ve! ¡Manda otro mensaje! ¡Déjame ver! ¡Ah! ¡Mira tú! ¡Mandó una foto sexy! ¡Un selfie! ¡Pero qué guapa que es esa chica! ¡Cuerpazo! ¡Ya sé! Respóndele al mensaje y dile que sí la vas a recoger a la salida del gym ¿Segura? ¡Sí! ¡Toma! Está bien ¡Hola! ¡Ay! Llegó mi hermana Mi amor, ¿te puedes quedar con ella todo el fin de semana? Es que yo no voy a la casa de mi madre ¡Nadie! 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 Puedo ver a través de mi poder mental y telepático que ninguno de tus dos hijos anda en malos pasos ¡Maestro telépata! ¡Usted es un charlatán! ¡Un embustero! ¡Usted cree que yo tengo dos hijos! ¡Yo tengo tres hijos! ¡Eso es lo que te han hecho creer, hijo mío! ¡Dos son tuyos! ¡Jejeje! ¡Con razón! ¡Solo dos! ¡Me dice papá! Esto es Calle Risa 2.0 ¡Renovado! ¡Nos vemos en un próximo programa! ¡Hasta la vista, bebé!